La noche de este domingo, el cuerpo del niño José Luis Tehuatlietamayo arribó a su hogar para su último adiós. Al niño, muerto por un proyectil con punta de goma lanzado por la policía estatal, le llora el pueblo entero en la explanada de San Bernardino, Chalchihuapan. José Luis Tehuatlietamayo está rodeado de sus familiares, de sus paisanos, de sus vecinos, de flores, de incienso y de los proyectiles que lo mataron. Cientos de pobladores rodean el dolor del pueblo. Tenues, apagadas, las voces de Chalchihuapan ruegan a Dios que los perdone, ruegan a Dios por el alma de José Luis. José Luis salió herido el pasado 9 de julio con un proyectil. Once días después, regresa a su casa en un ataúd blanco y en Chalchihuapan lloran y prenden velas, y le avientan pétalos de rosas y rezan. Pero José Luis ya no los ve, ya no los escuchan. El pueblo no cesa. El café y el pan llegaron horas antes, muchas horas antes que el cuerpo del niño. José Luis estará aquí, recostado en el ataúd blanco, rodeado de velas, flores, pétalos y balas hasta el martes, hasta el martes que lo entierren en el panteón de Chalchihuapan. Hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia. Gracias por ver el video.